En este momento está una empresa que va a ser responsable de la colocación de los cinemómetros sobre la Ruta 34. Es importante destacar, esta es una empresa muy importante, la cual tiene distintas vetas dentro de su gama de negocios, la cual es una ciudad inteligente, ciudad sustentable, las cuales están mostrándonos las distintas ventajas que tienen, desde el control del tránsito, la sustentabilidad en lo que es el alumbrado público autosustentable, un montón de cosas realmente muy interesantes que hoy por hoy siguen posicionando esta impronta que la señora Intendente le da al municipio de Güemes. O sea, ¿esto significa que van a poner controles de velocidad en la ruta? Se va a poner controles de velocidad en la ruta, los cuales van a estar debidamente homologados y señalizados, van a estar a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con un complejo sistema al cual está información encriptada para dar todos los visos de seguridad y legalidad que así corresponden. Se van a cobrar multas, digamos, a lo que exceda la velocidad, por lo menos en el sector de la ciudad. Sí, es importante destacar, tenemos que ser conscientes, Güemes es el segundo nudo vial que tiene la provincia. La ruta 34 que atraviesa nuestra ciudad realmente es un punto de conflicto muy importante dentro de los puntos negros que hay de siniestrabilidad vial. Uno de los factores más importantes que tenemos en los que es siniestros viales es la velocidad, el exceso de alcohol y el falta de cumplimiento de las normativas, evidentemente. Entonces, bueno, un punto muy importante que la señora Intendente está tomando como política de Estado en esta gestión es realmente el control a través de todos los elementos, tanto humanos como tecnológicos, que realmente van a poner a disposición de la sociedad de Güemes para una convivencia sana y respeto a las normas.